Son las 7 am y te despierta el sonido de tu alarma. Alcanzas la mesita de noche para agarrar el teléfono. Con los ojos entrecerrados, notas que no tienes notificaciones nuevas. Eso es raro, pero estás más preocupado por tomar un café primero. Así que te levantas, te das una ducha rápida y bajas las escaleras. Después de desayunar y tomar un café, tomas tu tablet y ves lo mismo. No hay notificaciones. También ves que no hay conexión a internet. No solo pasa en tu teléfono, sino en todos tus dispositivos. Antes de verificar tu enrutador, intentas con la técnica de apagar y encender. Por supuesto que eso no ayuda. Entonces te diriges al enrutador y ves una luz roja parpadeante. El 4G tampoco funciona. Ah, genial. Tendré que llamar al proveedor de servicios, eventualmente. Pero ahora son las 7.45 y llegarás tarde al trabajo. Decides tomar un taxi. Tal vez te ahorrará algo de tiempo. Abres automáticamente la aplicación en tu teléfono. Oh, sí, no funciona. Qué casualidad. ¿Acaso este día podría comenzar mejor? Piensa sarcásticamente. Entonces corres a la parada del autobús más cercana, que está a unos 20 minutos. 20 minutos que realmente no tienes en este momento. Sin aliento, llegas a la parada solo para ver la pantalla del horario parpadeando, sin servicio. Bien, eso significa que no pueden rastrear los autobuses y los servidores no pueden acceder a su horario. O que no hay ningún autobús hoy, en primer lugar. Recién entonces notas a las personas que te rodean. Todos miran sus teléfonos con frustración. Algunos incluso han entablado una conversación. Nadie tiene internet. Ese es el primer momento en el que sientes que el pánico crece en tu pecho. Si no soy solo yo, entonces podría ser grave. Ves un taxi a unos metros de distancia y te subes, pero el GPS obviamente no funciona. Y hay mucho tráfico en la carretera. Incluso con todas las señales para ayudar. Las bocinas suenan desde todas las direcciones. Y es como si el caos empeorara ante tus ojos mientras miras por la ventana del asiento trasero. Cuando finalmente llegas al edificio de tu oficina, te sacude la voz del taxista. 16 dólares con 50. Alcanzas tu tarjeta sin siquiera pensarlo. Pero adivina qué. Eso tampoco funciona. Así que tienes que abrir tu billetera, esperando tener algo de efectivo. Tienes un billete de 20. Sí, al menos un poco de suerte. Son casi las 8.30. Sí, llegas media hora tarde. Todos los demás ya están allí cuando entras en la oficina. Desde el primer momento, ya no estás tan sorprendido de escuchar la conversación del día. Internet no funciona. Alguien dice que el mercado de valores está estancado. Otro cuenta que los hospitales de todo el mundo tienen dificultades para acceder a los registros médicos. Ya que todo estaba en línea. Te diriges a tu escritorio y te sientas para encender tu computadora, preguntándote si deberías haberte molestado en ir a trabajar en primer lugar. No puedes enviar correos electrónicos ni informes. Y no puedes descargar nada. Con clientes impacientes haciendo sonar el teléfono de todos, porque su internet y sus correos electrónicos también están caídos. Tus compañeros de trabajo si tú sacan las viejas máquinas de fax para enviar y recibir documentos. El único problema es que no hay suficientes máquinas de fax para todos. Ahí es cuando notas otro problema. Con el mundo entero llamándose unos a otros por teléfonos fijos, están sobrecargando los sistemas de comunicación. Hasta el punto en el que no puedes contactar a nadie. Son casi las 10 de la mañana y todos ya están despiertos. Con la oficina convirtiéndose en un circo con cada minuto que pasa, el jefe decide dejar que todos se tomen el día libre. Con suerte, las cosas volverán a la normalidad mañana. Son cerca de las 11.15 de la mañana. El tráfico todavía está congestionado, pero no tiene sentido volver a casa y ponerse a mirar la pared. Así que caminas para encontrar un lugar para almorzar. No puedes recordar cuánto dinero tienes en el banco y no hay forma de verificarlo. Tus tarjetas de crédito y débito ahora son piezas de plástico inútiles. Así que caminas 10 minutos hasta tu sucursal de banco local. En el camino escuchas las teorías de la gente sobre lo que sucedió. Algunos hablan de un ciberataque global. Otros de algo que le sucede a los satélites. Ahí es cuando te golpea. ¿Qué pasa con todas tus fotos, videos y datos? Tenías todo el video de tu graduación en la nube. Todas esas fotos de tu viaje de mochilero para Europa. ¿Se perderán todos tus recuerdos? ¿Sientes que tu corazón se acelera? Es tanto tu caminar rápido como la idea de perder todos esos preciosos registros de los mejores momentos de tu vida. En el camino te encuentras con un puesto de periódicos. Todos los diarios están a punto de desaparecer. Agarras el último. El titular dice, El fin de internet. Lees brevemente que las empresas ya han perdido miles de millones y el mercado se está derrumbando. Llegas al banco a las 11.45. Tú y todos los demás. Hay una fila que se extiende hasta afuera de la entrada. Ocupas un lugar al final solo para escuchar el distante sonido del cajero que anuncia, Estamos a punto de quedarnos sin efectivo. Tendrán que regresar mañana. Afortunadamente tu turno está justo antes de que empiecen a despachar a las personas. Sacas 400 dólares de tu cuenta para mantenerte a flote. ¿Quién sabe si será suficiente? No hay forma de saber cuánto durará esta pesadilla. Cuando sales, alguien corre y le arrebata la billetera a un chico de sus manos. La gente ya está desesperándose y los ladrones se están aprovechando de la situación. Escondes tu dinero en tu bolsillo delantero rápidamente. Son las 12.30, así que sales a almorzar. La mayoría de los lugares tienen carteles escritos a mano en la puerta. Solo efectivo. Bueno, menos mal que llegaste al banco. Encuentras un restaurante y te das cuenta de que pasan las noticias en la televisión colgada en un rincón. No hay internet en todo el mundo. Los aeropuertos están paralizados, junto con los barcos, trenes y camiones comerciales. El pánico ha estallado en las principales ciudades. Ahí es cuando recuerdas que tus padres debían volar a casa después de sus vacaciones en Irlanda. Intentas llamarlos, no hay respuesta. No tienes idea de si su vuelo está retrasado o cancelado. ¿Cómo podrías contactarlos? Está bien, está bien. Oye, ¿quién no querría estar varado en la bella Irlanda? Por ahora, tienes otras cosas de qué preocuparte. Debes abastecerte de alimentos en caso de que esto de internet dure más de lo que cualquiera espera. Son las 2 de la tarde y las calles están llenas. Parece que todos los demás también se han tomado el día libre del trabajo. Naturalmente comienzas a dirigirte al supermercado más cercano. ¿Pero crees que será caótico o simplemente estará cerrado? Ya que sus sistemas de punto de venta necesitan una conexión en línea. Y grandes lugares como ese no están dispuestos a sacar bolígrafo y papel para realizar un seguimiento de las ventas. Preguntas a un transeúnte si hay algunas pequeñas tiendas familiares en el área. Antes lo habrías buscado en Google. Ahora tienes que hablar con alguien para saber. Sigues las indicaciones de una mujer y encuentras un lugar. No tienen mucho, pero agarras lo que puedes llevar en dos manos y te diriges a casa. Mientras caminas, comienzas a pensar en cómo todo lo que haces gira en base a internet. Pasas horas en tus redes sociales. Ves todo en YouTube o por servicios de transmisión. Tienes televisión por cable, pero rara vez la miras. Te sientes aislado por no haber tenido noticias de ninguno de tus amigos. Finalmente llegas a casa cerca de las 4 p.m. Sabes que es una pérdida de tiempo, pero de todos modos revisas el enrutador. Todavía no hay internet. Como no puedes transmitir nada, decides mirar buenos canales de televisión pasados de moda, llenos de películas y programas antiguos. ¡Qué sentimiento! De acuerdo, no podrás buscar en Google a los actores ni ningún spoiler. Pero esa es la gracia. Los cortes comerciales, no tanto. Cerca de las 6 p.m. suena el teléfono y son tus padres. Estuvieron atrapados en el aeropuerto todo el día, solo para ver que su vuelo se retrasaba cada vez más, hasta que finalmente se canceló. Se acaban de instalar en un hotel para pasar la noche con planes de volar por la mañana, pero al menos están bien. Y tú tampoco lo alargas mucho más. Después de un día agitado, estás listo para la cama. Aproximadamente a las 10 p.m. te quedas dormido, pensando que enfrentarás el mismo caos mañana. Y ya te sientes estresado por el trabajo. Son las 3.15 de la mañana. Te despiertas con múltiples sonidos de notificaciones en tu teléfono. Y cuando te das la vuelta, tu pantalla parpadea con cuadros emergentes a izquierda y derecha. Teléfonos en toda la ciudad, en todo el mundo, se encienden como si siguieran un comando. Echas un vistazo y sueltas un suspiro de alivio. El mundo vuelve a estar en línea. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.